Dylan Wan, en la apertura de la primer tienda de marca de Pace Beer, de la cual es portavoz este 9 de mayo, Dylan Wan publicó en su Weibo, ha nacido un nuevo lugar de reunión del futuro. Ven conmigo a la primer tienda insignia de la marca Pace Beer del mundo para conectarte con un espacio comercial más vanguardista, abierto y dinámico y una experiencia de moda, y compartir libremente atuendos, estilos de vida y cada momento agradable. Libera tu actitud, disfruta de Nice Together y sumégete en un recorrido por las tiendas insignias, diversos y modernos. Los fanáticos estuvieron apostados en el parque para el evento al aire libre de Dylan Wan en Nimbo. Se comentó en medios digitales lo siguiente. Según el medio digital Portero Resistente, los éxitos del primer nivel en todas las plataformas estuvieron fuera de línea. Por supuesto, hubo una gran multitud de personas. Es mediodía, de lunes a viernes, fanáticos y bebés prestan atención a la protección solar y la seguridad. La gente de Nimbo dijo que nunca antes había visto tanta gente en esta plaza. Era demasiado. Dylan Wan en Nimbo para Pace Beer, la bandera barco apertura de la tienda, fuera de línea. Cada vez que la estrella más importante de los tiempos explota fuera de línea, hay grandes multitudes de personas, independientemente de si es una mañana de lunes a viernes o no. Todos deben echar un vistazo a Dylan Wan. Comentarios de los fans acerca del evento de Dylan para Pace Beer. Dylan Wan a menudo no lo entiendo. ¿Cómo podría haber alguien en este mundo a quien no le guste Dylan Wan? Incluso cuando todos están viendo el corte de la cinta, él siempre sonreirá y levantará el pulgar cuando vea al bailarín de León. Y luego seguirá asistiendo y haciendo una reverencia. Después de cortar la cinta, inmediatamente gira la punta de las tijeras. Es una estrella, pero nunca parece sentir que lo es. Es una estrella increíble. Una página personal de una fan publicó acerca del efecto de Dylan Wan para la marca Pace Beer. Debido a mi relación laboral, hoy tuve la oportunidad de trabajar en el evento de inauguración de la tienda en siña de Pace Beer. Conocí al apuesto Didi de cerca y tuve una comunicación cara a cara con los ejecutivos de Pace Beer para compartir con ustedes. Hoy están realmente fuera de línea. Había grandes multitudes de personas y estaba rodeado de fanáticos entusiastas. Los amigos locales en Nimbo dijeron que no había tanta gente en la plaza Tingya desde el periodo del primero de mayo. Xion Dinghuo es realmente increíble y sorprendió poco a Nimbo y a la marca. El valor comercial de Didi es muy alto. Es un nivel superior en el entretenimiento nacional. No conviene revelar los detalles, pero lo que se puede decir es que su valor comercial ha aumentado después del viaje de la NBA. Las palabras originales del ejecutivo de marca ahora tienen gran influencia internacional. Un ejecutivo de Pace Beer sentado frente a mí dijo que la hija de la hermana de su amigo, Midi Didi, estaba extremadamente obsesionada con eso. Y todos los ejecutivos en la primera fila estaban prestando atención a la situación en la sala de transmisión en vivo. Estaban felices con 80.000 personas en línea. En los últimos dos días, las tiendas fuera de línea también se agotaron, lo que demuestra la popularidad fuera de línea actual. Esto es lo que les importa a las marcas. Como la mayoría de las empresas nacionales, los ejecutivos de Pace Beer son principalmente hombres de mediana edad. Además de los comentarios del mercado, estos tomadores de decisiones también creen en su propia experiencia. Por lo que el volumen de voz fuera de línea actual es muy bueno y están muy satisfechos. La voz positiva de una buena marca, Mawu, en línea es más fuerte que cualquier cosa. Dylan, al viajar de nuevo al lugar de trabajo desde Nimbo a Kunin, fue despedido por sus fans. La despedida de Dylan de sus fans fue muy conmovedora. El gesto de reacción de su mano podría decir hasta luego. Esta amistad es tan fuerte como el amor y nunca se desvanecerá. El amor de Dylan es precioso cada vez que nos reunimos en la montaña, Mawu, y esperamos volver a vernos cada vez que nos separamos. Dylan, Juan, todos entendemos sus emociones y esperamos reunirnos contigo nuevamente. ¡Gracias!